Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa, Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Esquinapa. También mandamos un saludo muy afectuoso a los televidentes que nos ven en la parte sur del estado de Sonora, de Obregón hacia Mochis, y también a los que nos ven en la parte sur del estado de Sinaloa, que colinda con Nayarit. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes que nos ven en esta noche. Bien, pues hoy estamos de mantenerles largos. ¿Por qué les digo de mantener largos? Resulta que, como les hemos comentado anteriormente, mi compañera Tania Muñoz y yo, en la mañana, todos los días de 7 a 8 de la madrugada, tenemos un programa de radio, y pues bien, no quise pasar la oportunidad. Un día mi compañera Charo Castro me dijo, doctora, ¿y qué se siente estar en la tele? Pues, un día los voy a invitar para que vean lo que se siente, y no se sienten nada, al contrario. Es gratificante y a mucha gente le da miedo la pantalla, bueno, pues la cámara muchas veces sí da miedo, pero sobre todo da miedo cuando a veces la prenden. Bien, pues, le voy a presentar a mis compañeras que me acompañan aquí todos los días, en el noticiero de 7 a 8 de la mañana. Bien, voy a empezar con Lacey García. Lacey, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y a todo nuestro auditorio. Bien. Charo Castro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con usted. Tania Muñoz. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de la comodidad de su hogar en este momento, y pues, como dice el doctor, muy contenta de tener aquí a mis compañeras de radio. Bien, pues, Fabiola, Fabiola Castro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, muchas gracias por la oportunidad, y un saludo a todo nuestro auditorio. Bien, pues, este es el equipo que me acompaña en la radio todos los días. Le vamos a pedir a Tania que nos comente, saque la revista Gente para seguir el segundo bloque. Sí, claro que sí. Permítame hacerle esta importante recomendación, y es que en Revista Gente Sinaloa encontrará lo mejor del Jet Set Sinaloense. Asimismo, artículos de interés sobre moda, belleza, cultura, entre otros. También puede buscarla en su edición digital en el www.revistagente.com. Bien, gracias, Tania. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar acerca del papel de la mujer en los medios de comunicación, y sobre todo como estas, pues, muchachas, de alguna manera, bueno, son algunas amas de casa, otras no, aquí tengo ahí dos solteras, bien, de alguna manera, pues, ellas son muy constantes y muy perseverantes. Entonces, vamos a ir a continuar con el tema, que no se vaya, regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Como les decía hace unos instantes, me acompaña mi compañera Lacey García, Charo Castro, Tania Muñoz y Fabiola Mesa. Ellas están conmigo en el programa de radio todos los días, de 7 a 8 de la madrugada, como dice mi compañera Charo Castro. Bien, le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 10.1. Canal 10.1, somos televisión abierta, llegamos muy lejos, llegamos en los 18 municipios del estado. También nos puede sintonizar a través del canal 110 Megacable o canal 1110 HD Megacable, o también desde cualquier parte del mundo, desde su teléfono nos puede sintonizar a través del internet www.tvpacifico.mx. Les recuerdo, www.tvpacifico.mx, desde cualquier aparato digital que agarre internet, desde ahí nos puede ver su televisión online. Bien, pues, esta noche invité a mis compañeras de radio, de radio que me acompañan en la mañana, porque me decían un comentario una vez que si, pues, la televisión que se inhibía, que si o no inhibía, le decían, miren, un día las voy a invitar. Bueno, pues ya llegó ese día, aquí estamos. Bien, ya nos presentamos hace rato. La idea es de, pues, saludo también con mucho gusto a mis compañeros Ernesto Cuena, Pedro Alba, Alejandro Mesa, que están aquí tras las cámaras, y también el doctor Manuel Hernández, porque muchas veces, pues, son cuatro contra uno, y la gente que nos ve nos puede decir, bueno, sí hay equidad de género. Aquí están, tras las cámaras también hay gente, hay también del género masculino. Bien, este, la idea es platicar acerca de cómo se hace un programa de radio, y me gustaría, pues, que de viva voz cada quien dijera ahí. Lacey García, tú ya has estado en televisión, creo que una vez estuviste en la televisión. Ya. Este, coméntanos, este, para ti qué significaba estar en la radio, en la televisión, etcétera. Pues, son ambientes muy distintos, ¿no? Son, la radio no te ve la gente, el nervio no es tan, tan, la adrenalina, la adrenalina no es tan duro, pero es importante en los dos medios tener conciencia de lo que uno está hablando, porque ambos llegan a mucha gente, y la gente quiere cosas reales, cosas que informen, no fake news. Peña, o sea, es que muy bien lo dijiste. Charo, ¿tú cómo te has sentido en el programa de la radio? Este, pues, tú, tú eres de las que madrugas, eres muy bien perseverante. Charo, desde las cuatro de la mañana. A las, casi a las cuatro de la mañana está ahí activa, quién sabe qué café toma, no sé, pero, en fin, no queremos hacer comerciales. Charo, platícanos. Bien, doctor, bueno, pues, principalmente, el trabajo que realizamos es una gran responsabilidad. Lo que a mí me toca hacer, mi sección, pues, lleva a un trabajo más arduo, porque no es nada más recopilar la información, checo algunos datos, hay que hacer ahí unas cuentas, pues, para sacar los valores de la sección que me toca. O sea, en el caso, tú te refieres, para aclarar el auditorio, el tema de las divisas, la agrobolsa de Chicago, se comenta, no, se comenta, no, salta en el cuerpo, muchachos, salta en el cuerpo, sí. Pues, sí. Y, este, bien, y también, pues, nos habla acerca del valor de las UDIs, el tema del valor de cómo andan. El petróleo, las energías, los metales, las divisas del día, cómo está el dólar, la libre esterlina, el euro, y, este, pues, ahí entramos con lo que es la agrobolsa, que es una sección, la agrobolsa de Chicago, que es una sección, pues, vaya, muy relevante para el Estado, porque le damos ahí los, los precios, los precios de los granos más importantes. Exacto. Tania Muñoz. Pues, antes que nada, yo quisiera agradecer aquí la oportunidad al doctor Héctor Muñoz, pues, nos dio esta oportunidad a todas y cada una. Hicimos un muy buen equipo, estamos en un muy buen equipo de trabajo. Él atiende ahora sí lo que es la paridad de género, porque, pues, ahora que tiene mayoría en su mesa de análisis en la radio todas las mañanas, yo, pues, particularmente me encargo de la sección nacional y me siento muy orgullosa en este momento de colaborar con este grandioso equipo de, pues, más que nada somos amigas y nos ayudamos y ellas, pues, son las que también elaboran la síntesis de prensa y, pues, estamos todo el día en constante preparación para llevarles a ustedes lo mejor de la información local, nacional e internacional. Bien, bien, gracias. Fabiola Mesa, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Buenas noches de nuevo. Pues, muy bien, a mí me toca dar la sección de las noticias estatales, es recopilar la información de los periódicos más importantes de aquí del Estado y el trabajo, mucha gente puede pensar que, ay, pues, nada más hablamos cinco minutos, nos tocan, porque el tiempo en la radio en realidad es muy corto, o sea, muy rápido, pero esos cinco minutos requieren mucho trabajo desde un día antes, madrugar, estar a las cinco de la mañana revisando notas, llegar, y aún teniendo las notas, estar al pendiente si hay alguna noticia más relevante, que sea más trascendental y estar al pendiente, sobre todo, checar que no sean falsas noticias, ¿no? Efectivamente, nosotros cuidamos mucho, precisamente, como aquí también en este programa y en la televisora del grupo Pacífico, TV Pacífico, perdón, cuida, pues, mucho su contenido editorial, porque precisamente, pues, de eso depende la credibilidad del programa. Nos están mandando un corte, muchachas, Nayeli no perdona, vamos a ir a un corte, regresamos en un minuto, no se vaya, yo soy Héctor Muñoz, estamos platicando aquí con mis compañeras, que son, que de alguna manera, son comunicadoras también, pero en el programa de radio. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter, en arroba J Héctor Muñoz, regresamos. Continuamos con su programa Acontecer, me acompañan aquí en el estudio, mis compañeras que me acompañan en el programa de radio todos los días, de 7 a 8 de la madrugada, como dice mi compañera Charo Castro. Pero, bien, este, bueno, hay que identificar como, en qué estación estamos, a propósito, para que el auditor también sepa, porque... Así es, bueno, pues, el programa de noticias con el doctor Héctor Muñoz, el doctor de la noticia, se transmite de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la W Radio 97.7, desde Culiacán, desde Mazatlán, por la Qué Buena 94.7, y en Los Mochis, por la Poplop 94.1. También nos encontramos en redes sociales, búsquenos por ahí en Facebook, transmitimos en vivo, desde Héctor Muñoz, y en las páginas de Facebook, doctor Jesús Héctor Muñoz Escobar, y síntesis de prensa Héctor Muñoz. Es muy importante para nosotros su comentario, que usted interactúe con nosotros durante el programa, y hacer público su comentario o pregunta. Bien, bien, pues, y gracias, Charo, por identificar la estación, todos los días hacemos esto, lo mismo. Bueno, muchachas, ¿quién dijo yo? ¿Quién sigue? No se peleen, adelante. Lacey, adelante. Quería hacer un breve comentario, ¿no? El trabajo de radio también lleva una colaboración muy importante de lo que es el portal de síntesis de prensa del doctor Héctor Muñoz, el cual elaboramos desde un día antes de trabajar, ese es para la madrugada, que sale a las 6 de la mañana, y yo en lo personal, laboro la que sale a las 6 de la tarde. En ambos casos, se hace una recopilación de los periódicos más importantes a nivel internacional, nacional, estatal, y también ponemos un poquito de esparcimiento, así como tiras cómicas de los periódicos más importantes. Esto nos ayuda también en la mañana a la radio, pero también nos informamos de las fake news. Como comentábamos hace rato, las fake news afectan mucho la credibilidad de las notas que se dan en todos los medios de comunicación, y nuestro trabajo como comunicadoras es precisamente informar a la gente de la realidad de las noticias. Bien, gracias, y efectivamente lo vuelvo a reiterar, nosotros hemos tenido mucho cuidado porque precisamente recibimos, como estamos interactuando, como todo el mundo interactúa con redes sociales, muchas veces ponen noticias en Facebook y te dicen, oye, fíjate, pasó esto. Entonces uno tiene que verificar la fuente, sobre todo antes de darla a conocer. ¿Por qué? Porque precisamente puedes de alguna manera generar, pierdes credibilidad si no generas la confianza en buscar la fuente, que sea una fuente confiable. Siempre tienes que, cuando te mandan una noticia en Facebook, siempre pídeles que te manden el link, y ya checas el link si realmente es de un periódico serio, porque ahí también hay muchos sitios que no son serios, son precisamente que se dedican a elaborar fake news. Bien, este... Sí, y es que los medios de comunicación, pues es una plataforma muy importante, que puede generar también incidir a la sociedad en ciertos temas o en ciertas opiniones, entonces hay que tener mucho cuidado precisamente con eso. Sí, Etana Muñoz adelante. Sería bueno también, yo creo que precisar un poquito, es interesante que conozcan también que somos colaboradoras de su programa de radio, pero que cada uno tenemos, pues, ahora sí que una actividad diferente. Actividad diferente, ¿no? Y preparación. Y preparación diferente, ¿no? Pues, este, sí, es sin lugar a dudas, ahora sí que la vida nos juntó en este equipo, y pues podemos iniciar, pues, ahora sí que por el lado de mi compañera Lacey, para saber, ella, ella, ¿tú estudiaste licenciatura? Yo soy licenciada en nutrición humana, pero tengo... No pone a dieta. Pero tengo un diplomado en ciencias de la comunicación y en redes sociales, y por eso estamos aquí ahorita en medios. Ah, bien, gracias. Charo Castro. Ah, sí, bueno, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación, y mi trabajo se ha desempeñado en diferentes rubros, he trabajado en administraciones públicas, en medios de comunicación, y también como docente para preparatoria y universidad. Bien, gracias. Fabiola Mesa. Sí, pues yo soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Derecho a procesar penal y juicios orales, y pues la veo en el despacho del doctor Héctor Muñoz, particular. Bien, pues de alguna manera, bueno, el equipo aquí, si ustedes se fijan, ninguno somos, pues estudiamos, bueno, tú estudias tu periodismo, ¿no, Tania? No, yo soy licenciada en políticas públicas, agresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues desde que salí, particularmente pues estaba colaborando de cerca con el doctor Héctor Muñoz, inicié ahí pues apoyándolo en lo que es la recopilación del material del libro Agricultores Sinaloenses, que es un material todavía... Empresarios y personajes, ¿no? No, el de agricultores. Pues el tercer libro todavía no sale a la venta, esperemos más adelante lo lanza el doctor Héctor Muñoz, y pues ahí empezamos a retomar, anteriormente pues estamos en el programa de radio, también una radiodifusora también que está aquí en Culiacán, y pues fui incursionando en diferentes espacios, y también trabajé en la administración pública, y ahí en la administración pública, pues en el Departamento de Comunicación Social, de la mano de la licenciada Ana María Alvarado, a quien le mando un saludo en este momento, y a ella pues tengo un poquito más de conocimiento en este tema de la comunicación, y ahorita pues estoy trabajando de lleno también en la síntesis de prensa del doctor Héctor Muñoz, y en el programa de radio también ahí pues todo el día andamos reporteando, detrás de la noticia. Detrás de la noticia, bien. Nos quedan casi dos minutos para cerrar este bloque, el tema de la televisión como en la radio, muchas veces empezamos un programa en la radio en la mañana, me acuerdo cuando decían hace mucho, en la radio y en la televisión cada minuto cuenta efectivamente, empieza ahí el ingeniero Leesma en la radio en la mañana, ahí empieza el reloj a caminar, y de repente bueno pues se va la media hora ya, y al ratito pues tenemos muchas noticias, luego llega un invitado, ahorita precisamente vamos a hablar de los invitados, cuando llegan, porque pues hay que saber también entender al entrevistador, cuando uno lo entrevista, porque van mujeres, incluso nos ha tocado gente que viene hasta que habla de otros idiomas, de extranjeros, la pluralidad sobre todo, y sobre todo darle espacio ahora que acaban de pasar las campañas políticas, pues por ahí en nuestra mesa estuvieron de todos los colores, ahí participaron con nosotros en las entrevistas, desde candidatos independientes, de todos los partidos políticos, de todos, mujeres, hombres, ahí se les dio cabida a todos, a todos, eran, desfilaron ahí, a veces teníamos tres, cuatro candidatos afuera de diferentes, de diferentes, pues de partidos políticos, y en fin, pues ahí se tomaba la foto, había un selfie, entre todos ahí nos tomamos una selfie, y de repente bueno cada quien ya después salía, pues a buscar su voto diferente por los cruceros, bien, este, vamos a ir un corte y regresamos en un minuto, estamos platicando aquí con las muchachas que me ayudan ahí en el programa de radio, todos los días, Lacey García, Charo Castro, Tania Muñoz y Fabiola Mesa, vamos a ir un corte, regresamos en un minuto, no se vaya, quédense con nosotros, sígueme en Twitter, en arroba jota, acto, menos. Gracias. Gracias. Continuamos con su programa Acontecer, le recuerdo que estamos transmitiendo a través del canal 10.1, somos televisión abierta, hoy nos acompañan aquí en el estudio, me acompañan aquí en el estudio, este, Charo Castro, aquí está Charo Castro, saludos a Charo para que nos identifiquen bien, por favor, Lacey García, Tania Muñoz y Fabiola Mesa, bien, ellas me acompañan en el programa de radio todos los días en la mañana, de 7 a 8 de la madrugada, como dice mi compañera Charo, ya se quedó ahí, eso es 7 a 8 de la madrugada, bien, pues a mí me gustaría que platicaran la experiencia de ustedes, por ejemplo, cuando llega un invitado, el tema, cómo se sienten, cómo lo entrevistan, no sé, porque yo siempre les suelto la palabra, a ver, ¿quién dijo yo? Y vámonos, entonces ahí se agarra, este, y aquí, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo? Bueno, la preparación para un entrevistado, pues, es desde también, tenemos que tener una agenda previa, para conocer, ¿quién es la persona a la que vamos a entrevistar? ¿Cuáles son los temas que, pues, le interesa destacar, y sobre todo, pues, tener una preparación también nosotros, para poder ofrecer, pues, una información fidedigna a nuestro, a nuestro público, elaboramos una guía, y sobre esa guía, pues, tenemos nosotros, la base, para hacer el resto del programa, y pues, ya sobre la marcha, también va sucediendo, preguntas, van suscitándose dudas, y ahí es cuando también se hace más. Y las redes sociales, sobre todo, la interacción de las redes. Y las redes sociales han sido parte toral del programa de radio, porque ahorita, ha estado llegando, como dice usted, muy lejos, y hay gente que nos está hablando desde Estados Unidos, de España, Es la principal interacción que tenemos con el público, para saber sus dudas, y sobre todo, para tener los comentarios súper resueltos, en todos los temas. Así es. Las personas que han llegado a hacer las entrevistas, han tenido mucho contacto a través de nosotros, por las redes sociales, entonces, desde ahí, hemos logrado resolver muchas dudas, precisamente para los entrevistados, y es muy importante tener este contacto con la gente. Sí. Echero Castro. Como dice nuestra compañera Tania, llevamos una guía en la cual planteamos, o plasmamos las preguntas, posibles preguntas que le realizaremos al entrevistado, pero obviamente sobre la marcha y sobre el programa, vamos viendo de qué humor viene. De qué humor viene. De qué humor viene. De qué humor viene. Ojo, de qué humor viene. De qué humor viene el entrevistado. Es que de 7 a 8 de la mañana. De la madrugada. Y ahí es donde sabemos si podemos hacer esa pregunta incómoda, que tenemos siempre. Guardada. Siempre en la segunda hoja de nuestras notas. Y también nos preparamos por si alguno de nuestros invitados no puede asistir a nuestra... Como el día que llovió. Que cayó un rullo. Por motivos ajenos, siempre va a haber algo que ocupe a las personas y no va a poder llegar, pero es importante que nosotros nos preparemos siempre antes de la radio con temas importantes y de actualidad para que así nuestro público esté bien informado de todo. De todo, de todo se habla de política, de deportes, de espectáculos, un poquito de todo. De todo, videos. Siempre tenemos que tener todos los días un tema por si el invitado no llega, ¿no? Que eso siempre suele suceder, por ejemplo, con las lluvias. Siempre el plan B. Siempre el plan B. Y es como en todas las cosas, pues es como siempre tienes que tener plan A, B y C para todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, bueno, generalmente siempre, siempre los invitados que buscamos tener gente que sea el tema de coyuntura. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de tener aquí en la televisión al embajador Enrique Júbar, quien precisamente platicaba sobre el tema del Tratado de Libre de Comercio, su situación, cómo estaba en ese momento. Entonces, las noticias cambian constantemente. Y como dijo Charo, y Fabiola, y Lacey, y Tania, tenemos que estar actualizándonos ahí por si surge una noticia nueva, darla a conocer con mucha, con la fuente, la fuente. Siempre manejamos nosotros la fuente. El periódico New York Times, el periódico Wall Street Journal, el periódico Le Monde en Francia, el periódico de Chezwell de Alemania, diferentes periódicos manejamos las fuentes. Sobre todo, ¿para qué? Para que la gente conozca, conozca lo que sucede en otras partes del mundo. Y el objetivo de nosotros es ser un noticiero plural y serio, así como este programa Contecer, que ya tenemos, pues ya tenemos varios años al aire, y gracias a ustedes, pues ha logrado que estemos al aire. Bien, ¿quién dijo yo? Porque me están diciendo de allá que nos quedan. Cuando, la anécdota que, pues cuando iniciamos el programa de radio, fue que estaban en proceso de las campañas, y desfilaban los candidatos por ahí, y de repente, pues nosotros llegábamos y estábamos corriendo de un lado a otro, porque no sabíamos qué hacer, de repente llegó un momento en que llegó un candidato a la presidencia de la república, y nos interrumpieron abruptamente la programación, y así como de que, ¿qué pasó? Otras veces llegaban invitados, este, pues del mismo, que estaban jugando por el mismo puesto, pero de diferente cargo. De diferente partido, sí. Y o de diferente partido, y así como de que, ¿qué hacemos? ¿Dónde? O sea, sí, sí, ¿dónde los juntaban? Se juntaban, literalmente, y de repente le hacemos señas al doctor, y el doctor así, pues él tenía que seguir, ¿no? Porque, pues él está al frente del noticiero, pero detrás, estamos todas corriendo de un lado para otro, y ha sido una experiencia muy enriquecedora en esta ocasión, porque hemos aprendido bastante en este corto tiempo, en estos meses que llevamos al aire, y mis compañeros no me dejarán mentir, es un, ha sido un, un ajetreo bastante, bastante intenso. Nos divertimos bastante, sobre todo, por el aire. En las redes sociales, a veces tenemos que tener mucho criterio, a veces las personas que están en las redes sociales, hacen preguntas sumamente agresivas, a veces tenemos que buscar cómo dar la vuelta a la pregunta, pues para no ser, groseros, incluso con los invitados, muchos preguntas o comentarios groseros, pues cómo, cómo a veces hacer la misma pregunta, de ser groseros. Bien, nos queda un minuto para irnos, ya, Cuen, nos está mandando de abrir, Ernesto Cuen, nos dice, que nos queda un minuto, bueno, para irnos, Lacey, vámonos despidiendo, agradecerte, Lacey García. A mí nada más me queda agradecerle al doctor Héctor Muñoz, por la oportunidad que me he brindado a mí, y que ha brindado a nuestras compañeras, por asistir a este programa, y sobre todo, a ustedes, por sintonizarnos todos los días, y que conozcan la cara detrás de la voz, que escuchan cada mañana, con las noticias que les informan. Bien, Cherro Castro. Pues muchas gracias por invitarnos a su programa esta noche, doctor, no me queda más que invitarlos, invitar a todos los que nos están viendo hoy, a escucharnos en el programa de noticias estatal, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la madrugada, de la madrugada, en la W Radio, y también seguirnos en Facebook, en lo que es síntesis de prensa, mantenemos una constante comunicación con nuestros suscriptores, desde página de Facebook, síntesis de prensa Héctor Muñoz. Bien, ¿algún teléfono para que se suscriba? Así es, si usted se quiere suscribir, es totalmente gratuita, recuerde que es matutina y vespertina, y se puede comunicar al 6674-15-1707, 6674-15-1707, y también solamente mandando un correo a síntesis de prensa, doctorhéctormuñoz, arroba, doctormuñoz, arroba gmail punto com. Bien, Tana Muñoz. Muy agradecida siempre por todos estos espacios, doctor, que sin lugar a duda es una plataforma importante la que nos está brindando, y pues no me queda más que agradecerle la preferencia a todo nuestro auditorio, y que nos sigan todos los días. Y para la mesa nos vamos. Gracias, gracias doctor, por la oportunidad, sobre todo, y pues, televidente, ya se dio cuenta, somos diferentes profesiones, los cinco que estamos aquí en la mesa, sin embargo, confluimos en este mismo punto de ideas, y hacemos un gran equipo, sobre todo lo más importante, el trabajo en equipo. gracias, gracias, bien, pues nos vamos, les agradezco mucho, también el equipo aquí que está en Televisora Grupo Pacífico, que siempre me apoya, mi amiga Nayeli, que siempre está apoyándonos, un saludo muy afectuoso, nos vemos, yo soy Héctor Muñoz, nos vemos en la próxima edición, con otro tema de Gran Interés, buenas noches, hasta pronto. Gran Interés